de la ubicación de otro cadáver, pero esto ocurrió en el kilómetro 36 en la ruta interamericana en jurisdicción de Zacatepeque en Santa María Cauqué. En este lugar, según la información que brindan los cuerpos de socorro quienes atendieron esta emergencia ante el llamado de los vecinos indican que el cuerpo de esta persona al parecer se encuentra carbonizado. Fueron los bomberos voluntarios de la 132 y 31 compañía que atendieron la emergencia. Luego de que varios vecinos se encontraran en este hallazgo, informaron de inmediato a los elementos de Policía Nacional Civil y Ministerio Público. Al parecer y de manera preliminar se informa que la persona tiene señales de violencia. Sin embargo, recordemos que según los protocolos, el cuerpo carbonizado de esta persona no se puede tocar en la escena. sería trasladado hacia la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF. Ahora también llama mucho la atención el lugar donde fue ubicado, que es en Santa María Cauqué, en el kilómetro 36 en la Ruta Interamericana en jurisdicción de Zacatepeque, porque en este lugar, pues bastantes personas se movilizan en el sector y lamentablemente se dieron cuenta de esta terrible escena de esta persona que se encontraba carbonizada y de manera preliminar se informa con señales de violencia. Los socorristas tapan el cuerpo para y esperar a las autoridades correspondientes para hacer el levantamiento del mismo. Hasta el momento se desconoce si se trata del cuerpo de un hombre o de una mujer y también si se trata de un hombre o de una mujer si tiene activa una alerta de búsqueda. Son parte de las interrogantes que ahora las autoridades se encuentran investigando. Tenemos más información con el vocero Víctor Gómez de Bomberos Voluntarios que nos amplía todos los detalles en torno a esta emergencia. Adelante, Víctor. En efecto, al teléfono de emergencia número 122 de Bomberos Voluntarios ingresaron múltiples llamados telefónicos indicando que en el kilómetro 36 Ruta Interamericana en jurisdicción de Santa María Cauqué había una persona tirada en el camino que conduce al caserío en Manzanal. De inmediato fueron destacados elementos de la 132 compañía y 31 compañía donde técnicos y urgencias médicas al mando del oficial Sosa evaluaron signos vitales al paciente sexo masculino que encarece de los mismos esto por señales de violencia por lo que el oficial de bomberos procedió a dar aviso a las autoridades. Muchísimas gracias a Víctor Gómez de Bomberos Voluntarios por ampliarnos los detalles de la ubicación exacta para que usted lo pueda tomar en cuenta. Es muy oportuno mencionar que las autoridades cierran este perímetro, la orilla de esta carretera donde fue ubicado el cuerpo carbonizado de esta persona con esta cinta color rojo. Ya hay varios elementos de Policía Nacional Civil en el área y también se está esperando el arribo de los fiscales del Ministerio Público para iniciar los procesos de investigación. Si se tiene información que pues se encuentran algunos indicios en el lugar o bien si el cuerpo fue dejado en la zona, son parte también de los procesos que las autoridades se encuentran investigando. Si hay cámaras de videovigilancia en este sector que puedan brindar información de quién es o quién cometió este lamentable suceso. Sin embargo, hay que mencionarlo, los vecinos en el sector en Santa María Cauqué se encuentran muy consternados, se encuentran muy preocupados debido a que pues les preocupa la seguridad, sin embargo, pues indican que esperan que aumenten los patrullajes en la zona para garantizar la movilidad de muchísimos guatemaltecos que transitan por esta ruta, sobre todo en horas de la mañana cuando se dirigen hacia su puesto de trabajo. Lo mencionaban, fueron dos unidades de cuerpos de socorro que llegaron al punto luego de los avisos de los vecinos y lamentablemente se encuentra con la escena de esta persona sin signos vitales, carbonizado y al parecer, repetimos de manera preliminar con señales de extrema violencia.